Es como el clima de ahora. Yo no puedo hablar sobre esto, pero le voy a decir una cosa que usted le puede preguntar si quiere dos preguntas al demonio después de este programa ¿Por qué tenemos tanto sol si estamos en planos de invierno, no es cierto? ¿Por qué hay primavera? No, no puedo hablar de esto. Pero siete años hemos tenido primavera aquí, sequía, sin invierno y no puedo hablar de esto yo. Pero usted le puede hacer dos preguntas al demonio y hablar de esto. Pero no yo. No, no puedo hablar de esto.